Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Y bueno, en esta época de presentación de jerseys, los Diablos Rojos del Toluca han sobresalido al dar a conocer su tercer uniforme, que fue diseñado con inspiración en todas las mujeres que a lo largo de la historia del club han sido y son parte fundamental del éxito de la trayectoria en México. Resulta impactante que el jersey fue confeccionado en un llamativo color aqua elegido de acuerdo con Under Armour, la marca oficial que visa el club, para comunicar un mensaje contundente sobre la participación de las mujeres en este deporte en México y celebra a aquellos que forman parte del equipo, que deja todo dentro y fuera de la cancha. El tercer jersey de los Diablos Tolucaños fue presentado bajo el lema Todos somos parte de este infierno, porque en unión, los diferentes equipos del club podrían aspirar a llegar lo más lejos posible en sus respectivas competencias y porque en un tributo al poder femenino que forma parte del club dentro de la organización y a través de su afición, y mandaron el siguiente mensaje En el club Toluca, todos somos parte de este infierno y necesitamos reconocer y celebrar a las mujeres que forman parte del club, cuya labor es fundamental en el día a día ya sea en la cancha, en la oficina o en las gradas. Este es un kit dedicado a ellas, porque Diablos somos todas y todos expresó Dalia Sánchez, directora de Under Armour El jersey tiene detalles en negro en el cuello, también al final de las mangas y en el costado inferior izquierdo para resaltar el color aqua del uniforme La tercera equipación del Toluca estará disponible en la tienda oficial del Deportivo Toluca en www.tolucafc.com y en www.underarmour.com.mx Así como en Innova Sport, Liverpool y Palacio de Hierro a partir del 22 de julio